En la ciudad de Nidville, la vida está perfectamente prefabricada y la naturaleza hace mucho que desapareció. Hola gente de los40.com, hoy estoy aquí con Zac Efron, acabo de llegar a España, le tengo aquí en Madrid porque va a presentar su película The Lord Axel. Pone la voz a uno de los protagonistas, a Ted. ¡Sí! Se ha colado tu balón. ¿Por qué aceptaste este proyecto y qué te ha aportado doblar a un personaje como Ted? Ha sido absolutamente estupendo. Es un icono en la literatura infantil en Estados Unidos. Sus dibujos son maravillosos. Me ha recordado muchísimo a mi infancia. También habla en prosa, en cursía, con lo cual alienta a los niños a que aprendan a leer y que les gusten los libros. Poner la voz a un personaje como ese fue fantástico. ¡Ojalá! ¡Es increíble! ¿Qué son? Eso, son árboles y solían crecer por todos lados. Lo que más deseo es ver un árbol. ¿Te ha ocurrido algo raro? ¿Cuándo has preparado el doblaje de esta película? ¿O una anécdota que puedas contar? La verdad es que hacer esto es diferente a todo lo anterior, porque estás tú solo en una cabina con un micrófono. Te sientes muy raro. Hay un vídeo muy divertido de mí que estoy gritando y saltando, moviéndome. Me acostumbré después de ver a Dani DeVito a hacer el papel de Lorax. Es un maestro. Bueno, mamá, ¿no sabrás de algún lugar donde pueda encontrar un árbol de verdad? Ted es un chico que, bueno, que por amor se mete en un lío. Digamos, Audrey, la protagonista, quiere conocer los árboles. Y bueno, y Ted va y lo da todo, se busca la vida para conseguir ese árbol. Y no, a ti te pasa igual con la chica. Sí, llevo árboles a las chicas todo el tiempo. Pero si es así realmente, si lo da todo por una chica. Absolutamente, soy un romántico. ¿Cuál es la mayor locura que has hecho por amor? No lo puedo, me refiero en la tele. ¿Has tirado tú ese árbol? ¿Qué es eso? Creo que ha sido él. Escuché un poco de todo. Ahora oigo mucho a los Beach Boys, porque se van a volver a reunir. Y estoy emocionadísimo con eso. Escucho bastante rap, hip-hop, Kings of Leon siguen siendo mis favoritos. Pero escucho de todo. En Lorax hay mucha importancia en la lucha. No es porque lucha por conseguir ese árbol, por la naturaleza. ¿Tú por qué luchas en este momento de tu vida? Es un tema tan importante remediar lo que estamos haciendo en este planeta, aunque sea muy pequeño. Es para las siguientes generaciones. Todos debemos ponernos a hacerlo ya. Deberíamos comenzar ahora, en cualquier manera que puedas. Y Angie, colaboración especial en esta película, en The Lorax, en la versión española, doblas a uno de los personajes principales, a Audrey, que es en la versión estadounidense, Taylor Swift. ¿Cómo ha sido este trabajo para ti? ¿Qué significado? Bueno, pues la verdad que ya doblar un personaje que ha doblado Taylor Swift y estar con gente como Zac Efron y Dani De Vito, que es un grande, pues la verdad que ya con eso estoy súper orgullosa y sobre todo doblar, que es una cosa que siempre he querido hacer. No, hombre, la verdad que yo, yo qué sé, superficial, la verdad que creo que no, creo que no soy. Evidentemente, pues, que me gusta una camiseta, que me gusta no sé qué, pues peor. Pero me gusta mucho lo natural y me gusta mucho la naturaleza y yo en un mundo así, es que no, vamos, ni por eso me podré vivir yo a buscar las trúfulas por donde sea. Vamos, yo te lo digo. Oye, ¿interpretas el tema central de la peli? Sí. ¿Y es? Sí. ¿Qué tal ha sido su experiencia? ¿Habías hecho a la banda sonar alguna otra peli? Bueno, la verdad que cuando me dijeron, bueno, al principio me dijeron, queremos que cantes este tema de la peli que en América, en la versión americana, la canta Taylor Swift. Y digo, pero los fans van a querer escuchar Taylor Swift, que es normal, porque claro, aquí en España también tiene mucho. Y que va, me dijeron que, ¿no?, que también querían que la cantara yo y yo dije, pero tenéis un papel por ahí para mí también para doblar, dije yo. Y me dijeron, sí, sí, tenemos a Audrey y tal, que es un personaje muy bonito, no sé qué. Y bueno, ya cantar el tema de la peli, yo súper, súper contenta, porque yo me dedico a esto, ¿no?, que es que también cantar y aparte canciones tan animadas como las de dibujos animados, ¿no? ¡Cuídalo! 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 ¡Cuídalo!